qué duele raza como andamos aquí les voy a hacer un vídeo para ponerles unos gallitos que están disponibles estos son los este kelsos patamarillas de la línea de este de la línea del jumper el semestre los agarró del ceci davis o como les digo estos son kelsos patamarillas ya creados aquí en el aquí en el criadero del murillo está maravilla pollitos ahí de andan de en unos siete meses ya a ver qué les parece qué chula no se puede apreciar todos son pollos como les digo corta los voy a poner ahí en el rascadero para que los miren qué bonito calmados nobles sin palabras de los tres de estos andan como unos 15 16 cabrones pero todos son hermanos están todos iguales para que los aprecien más allá miren ya está aquí en el rascadero y para que lo que lo miren ahí parece que se puede apreciar el pollón estos son para cría camarada es que el sos patamarillas de la línea de de ceci davis aquí está el segundo camaradas a ver si se puede apreciar también lo mismo es que el sos patamarillas mire mire nada más muy nobles estos animales muy 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 buenos bonitos bonitos como le digo se dejan agarrar es que más le pide uno y buenos a ver qué le está apareciendo camaradas mire lo que es el segundo y el sos patamarillas para cría este está un poquito más alto que el primero de edad se me hace que también le gana yo pienso que como con un mes mira ahí se mira la diferencia pero sin palabras aquí está otro como le digo son hermanitos todos casi están todos iguales todos estos son este izquierda afuera todos estos son izquierda afuera a ver si se dejan apreciar mire mire que bonito a ver si se dejan apreciar el camarada están las cañononas sin palabras ahí está este es el tercero que saqué pero como le digo son hermanos los tres el único que va a mirar a lo mejor poquito el colorcito pero casi están iguales alimonaditos así no muy alimonados pero están tan alimonados están entre medio las características todos los tienen lo mismo mire como le digo andan como unos 15 16 por ahí pero para sacarlos todos pues se parecen todos están iguales nomás va a haber unos así como más altitos más medianos es toda la diferencia si mire ahorita me fija a ver que más les enseño por ahí camaradas eh es para que los miren ahorita que salió el solecito hay que los dejo un ratito aquí que agarren sol y ahorita los cambio ahí andamos ojalá que les esté gustando el video camaradas eh para que sigan ahí mirando al murillo aquí con con sus crías que doble camaradas mire aquí ahora les voy a enseñar a los que les gusten hay los asiles mitad asil mitad hatch share penny hatch verdad les voy a enseñar unos dos o tres de estos también están disponibles están buenos para cría les mete ahí pues ya saben y les van a salir sin palabras para el show mire el asil viene de los del jumper eh de los que tiene ahí el Nathan jumper pues así les vienen de esos vamos a ver que les parece hola chiquita como debe de ser ahorita se lo enseño acá para que miren ahí está el asilo ahorita que traje es mitad y mitad este es el que se mira más más yo dijera más alto pues ahorita mira los demás más estirado ah no sé ah otros están un poquito más hechos de bolitas a ver ahorita le saco otro este es el otro camaradas así el con hatch share penny eh me va a mirar la diferencia ahorita un poquito como están bien patones no se puede apreciar entonces los voy a poner en la rascadera ahí para que los miren ahí está el segundo todos los demás así les se parecen a este a la mejor pequitito más levantaditos pero casi iguales el uno que me salió diferente fue el primero que saqué que está más más este más largo del cuello pero ahí está miren son en mitad de mitad acil meta hatch acá para el que les guste aciles a estos nomás les puede meter mucha gente les gusta así mitad y mitad a mí no yo soy de bajales un cuarto o un ocho a estos metele suéter o algo más al gusto verdad al gusto puede meterle cabeza redonda que él y sin palabras a ver que le está apareciendo el video camaradas a que se le estén pasando bien ahí con la familia descansando por lo menos ahorita los días festivos